Y tengo todas las cosas materiales, pero lo más importante para mí es tener mi familia al lado de mí, apoyándome, y tener ese amor. Para mí lo más importante es el amor. El amor va a durar por mucho tiempo para dar suerte de tu vida. Llega un momento, como lo llamas tú, como ese tren que pasa, te subes o no vuelves a subirte. Me encantaría tener hijos en el futuro. Yo creo que esa es una parte de una mujer que... Como mujer yo siento que me falta eso, pero más en el futuro. Selena se presenta en el programa de Jordi Rosado para explicar por qué fingió su partida en 1995. Dios mío, luego de confirmarse que la cantante Selena aún se encuentra entre nosotros y no partió al cielo en 1995, finalmente la cantante decidió dar su primera entrevista este año 2022, tras sorpresivamente reaparecer y confirmar que continúa entre nosotros, presentándose en el popular programa del conductor Jordi Rosado, quien logró que Selena abriera su corazón y explicara por qué fingió su deceso hace 27 años y logrando que revelara todo lo que ha hecho este tiempo y si se arrepiente de haberle hecho creer a sus fans que había partido al paraíso cuando nunca fue así. Fue el día de hoy cuando de forma sorpresiva e impactante Jordi, quien no dio previo aviso de lo que sucedería, subió la entrevista completa a Selena en su canal de YouTube, obteniendo en menos de dos horas más de 50 millones de visualizaciones de quienes no podían creer que Selena se presentaba con vida y quienes escucharon atentos su historia y las razones para creer la historia que en 1995 estremecieron al mundo de la música. Hola público de YouTube, hoy estoy de manteles largos, estoy emocionado y nervioso, lo digo con sinceridad, es la primera vez que en mi vida como periodista me siento sumamente nervioso y consternado por esta oportunidad que tengo. Comentó Jordi con lágrimas en los ojos mientras presentaba a la cantante y cientos de millones quedaban impactarlos al verla. Gracias Jordi, he seguido de cerca a todo el mundo digital, jamás pensé que los medios cambiarían tanto que ahora todas las personas podrían subir su propio contenido a internet. Tu canal es muy popular, me dará la proyección que necesito para que mi mensaje e historia lleguen al mayor público posible. Pero ¿sabes Jordi? Porque tú tienes ese tacto humano y sé que no convertirás esta entrevista en algo morboso, sino que realmente será su objetivo y me escucharás para entender mejor mi historia. Y lejos de crear controversia fácil, le enseñarás al público ¿Por qué tuve que fingir mi deceso en 1995 de una forma clara y precisa? Sin necesidad de caer en un amarillismo que no necesito, porque quiero contarle al mundo la verdad y que entiendan la razón del por qué tuve que fingir mi deceso en esa época. Comentó Selena mientras cientos de miles escribían comentarios impactados al verla. La entrevista que Jordi ha protegido para no poderse reproducir en otros canales por derechos de autor muestra a una Selena idéntica, pero con un aire más maduro, ya que actualmente la cantante cuenta con 52 años de edad y aunque luce igual de hermosa y con un aire jovial, en su cutis se pueden ver líneas del tiempo, añejas, producto del ciclo natural de la vida, ya que ahora es una mujer madura en todos los sentidos. Vamos a comenzar Selena, ¿por qué te escondiste? ¿Por qué fingiste en 1995? ¿Cuál fue la razón que te lo hizo a eso? Escucha a Jordi decir en el trailer promocional de la entrevista a Selena para luego cortar el video y dejar al público pendiente y así vayan a ver el programa completo y lograr más reproducciones. En total, el programa de Jordi entrevistando a Selena dura cerca de dos horas, donde la cantante abrió su corazón y reveló los motivos de su fingida en 1995, pasando por la emoción y el drama, hasta finalmente estallar en llanto luego de que Jordi hiciera una dinámica con la que Selena abrió aún más su corazón y reveló toda la verdad, dejando en claro que sigue en esta tierra y está dispuesta a recuperar el cariño de su público que en realidad nunca dejó de amarla. Gracias por ver el video.